Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Crystal Reports para ASP.NET utilizando el lenguaje de programación C Sharp creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos creado nuestro dataset que se llamaba DSReporteCR. Ahora vamos a colocarlo con la base de datos con la que estamos utilizando que es la base de datos Nordwind. Vamos a hacer la conexión, ahí está lista y vamos a utilizar la tabla que está aquí en el reporte que es la tabla de Customers. Entonces lo que hacemos es que la arrastramos hacia el diseñador. Aquí tenemos nuestra tablita. Vamos a guardar el XSD. Aquí en Cibernauta hay un código, pero nosotros necesitamos también una clase, un código en XML. Necesitamos una clase que vamos a enlazar acá con el dataset para que pueda funcionar el reporte. Para ello nos vamos a ir a reporte dataset. Vamos a añadir un nuevo ítem. Vamos a crear una clase que la vamos a llamar admin database. Muy bien. Le vamos a añadir. Él me dice que lo coloque en el app code folder. Vamos a decirle que sí. Le borramos esta parte de aquí interna. Le borramos acá este título. Aquí vamos a llamar al constructor de otra forma. Y vamos a utilizar llamadas a datos. Entonces tenemos que llamar a system, al espacio system.data.sqlclient. Muy bien. Pasamos acá. Vamos a colocarle recuperar todos. Muy bien. Esto va a ser de tipo como el dataset de ese reporte CR. Muy bien. Voy a crearme en continuación una variable de tipo de ese reporte CR que voy a llamar var reporte. Y va a ser igual a null. Ahora voy a comenzar con unos using. Uno dentro de otro. Primeramente con el que me va a permitir conectarme. Usen. Paréntesis, paréntesis. Voy a declarar la variable con de tipo SQLConnection. Que va a ser igual a new SQLConnection. Paréntesis, paréntesis. Y aquí le vamos a pasar los parámetros de la conexión. Tenemos que colocarle, como te recordarás, el arroba. Entonces, en primer lugar, server va a ser igual a el que tengo acá. Propiedades. Este es el nombre del servidor. Vamos a ver. Le coloco punto y coma. Database. Database. Le coloco el nombre de la base de datos. Que es Nordwind. Aquí la tengo. Copio. Y lo paso para acá. Nordwind. Luego viene el nombre del usuario. El UID. Eso sí lo vamos a dejar con comillitas simples. Y el PWD, que es el password. También en comillitas simples, porque estamos utilizando autenticación Windows. Aquí, llavecita que abre y llavecita que cierra. Ahora, voy a utilizar esta variable CON. Vamos a colocarle con una sola N. CON dentro de otro USING. USING. Bien. En esta oportunidad, vamos a crearnos un comando SQL COMMAND. Tengo CMD igual a CON. CREATE COMMAND. Paréntesis, paréntesis. Muy bien. CMD, punto, COMMAND.TEXT. Aquí donde va. El SELECT. Para recuperar todos. Select, asterisco, FROM. El nombre de la tabla. en este caso la tabla se llama Customers aquí la tengo la copio y la paso para acá muy bien ahora cmd punto command type va a ser igual a system punto data punto command type pero punto text guardamos control s ahora me voy a crear una variable data adapter using SQL data adapter la variable se va a llamar var data adapter va a ser igual a new de SQL data adapter y le paso a cmd llave 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 ahora voy a utilizar ahora si a var reporte var reporte aquí la tengo va a ser igual a new una instancia de ds reporte cr ahora voy a utilizar a var data adapter la propiedad fill para ello llamamos ads reporte cr punto a ver no, no me sale aquí el nombre de la tabla disculpenme acá que esto tiene que ver con el var reporte precisamente copio acá y var reporte si me debería traer el nombre de la tabla que es customers aquí lo tengo punto y coma y lógicamente aquí me está saliendo esto porque no está retornando ningún valor vamos entonces a retornar el valor que vamos a retornar a var reporte muy bien entonces guardamos aquí cibernauta tenemos entonces nuestro dataset ya creado con la tabla customers tenemos nuestro reporte si ahora vamos a ver en el próximo video como utilizar el aspx el archivo de webform para colocarle el contenedor de reportes y enlazarlo con este código y con el dataset para que puedan funcionar nos veremos en el video número 12 de este curso cibernauta un abrazo y hasta entonces entonces